Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal personal. Hoy tenemos una serie bastante distinta a lo que vais a encontrar en otros canales. Porque he estado pensando series que os podían gustar durante la beta, es difícil, pero yo creo que la he encontrado. Todos vamos a pistola, todos vamos a metallador, etc. Muy poca gente estaba jugando a cuchillo y a mí me encanta. Y he estado pensando, joder, que podría hacer una serie solo a cuchillo y arco, ¿no? Como en la prehistoria, como los que mataban ahí, como a los hombres, ¿no? Y yo quiero trasladar estos capítulos a una serie. Hoy vais a ver una partida en la que quedo primero, o sea, es que mata el cuchillo. Si tienes una clase que vaya bien, por ejemplo, que tenga dos comocionadoras, como veis, que tenga también el chaleco. O sea, cosas que te permitan avanzar hacia los enemigos y matarlos. La verdad es que me ha encantado esta partida. La granada que estáis viendo no la voy a usar y creo que la voy a quitar. Pero quiero que me digáis en los comentarios si os gustaría que esta serie se convirtiera en realidad. Me gustaría hacer como un 2.0, ¿no? Y la verdad que también me gustaría que llegásemos a 500 o 600 likes para ver si os gustaría de verdad esta serie. Yo creo que 2.0 likes estaría bastante graciosa. Y digo esto porque quiero hacer una serie ya que voy a estar unos días fuera de España. Ha sido todo muy repentino y me gustaría que tuvieseis contenido de la beta. Yo creo que os están gustando los vídeos. También decídmelo en los comentarios. La verdad que los directos también me lo estoy pasando muy bien. Me están llegando vuestros comentarios que os está gustando mi vuelta al canal, a Twitch, que os está gustando como los estoy haciendo los vídeos. Y la verdad que eso me pone muy feliz porque como sabéis entre mi canal personal ahora mismo y Optic me ocupa muchísimo tiempo. Y que los vídeos os gusten pues te anima mucho más, ¿no? Y como veis ahora mismo me pongo el arco. No hago la racha de mi vida porque con el arco me queda mejorar un poquito. Se me da mucho mejor la pistola pero al final del vídeo voy a dejar una racha de 4 que está bastante bien. A mí me gustó mucho. Y como digo yo, el cuchillo. Pero mucha gente me pregunta qué tal está, si está OP, si no. A veces está uno comandazo de la hostia. Y eso me gusta. ¿Por qué? Pues porque no tienes... Cuando te pones el cuchillo no puedes llegar ninguna otra mamas. Me explico. Mucha gente se pregunta que si se pone el cuchillo en la secundaria a la hora de dar el culatazo con el arma sale el cuchillo. No. Solo te puedes poner el cuchillo como clase y ya está. O sea, me refiero. Si te pones el cuchillo en la secundaria solo llevas el cuchillo. Si llevas el arma solo llevas el arma. Mata de dos culatazos, etc. Y aquí vais a ver el lío que le hago a este. Y te digo, uff, vas a renacer. Espera, que te echo la conmocionadora que sirve muchísimo con el cuchillo y le mato. Poco más que deciros. Pues la partida acaba yo primero. La verdad que no me lo creía. Y ahora como digo, os voy a dejar esa tracha de cuatro arcos que me quedó bastante bien. Lo dicho, gente. Dejádmelo en los comentarios. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Por cierto, si tenéis camuflajes de cuchillos guapos, pasádmelo. Que quiero hacer uno bonito, ¿vale? Un saludo chicos y hasta la próxima. Adiós.